Un cordial saludo para todas aquellas personas que nos acompañan esta noche. Tenemos suscriptores desde Colombia, México, Perú, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Nicaragua, España, Honduras, Bolivia, Paraguay y Brasil. Yo soy Natalia Osa, soy la Coordinadora de Mercado y Publicidad del Grupo Ingenio Colombiano y les estaré acompañando durante el desarrollo de este webinar. Bienvenidos a la conferencia online tipo webinar llamada Ecología Industrial. Esta conferencia fue organizada por VirtualPro para toda nuestra comunidad y contamos con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Química para su desarrollo. Esta noche nos acompañan el ingeniero Julián Alejandro Cruz, director de VirtualPro y como conferencista invitada la ingeniera Lina María Aguirre. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado y logre generar en ustedes algunas ideas y expectativas que puedan aplicar en sus actividades académicas y laborales. Julián, te doy la palabra para que saludes a los asistentes. Gracias Natalia. Buenas noches a todos los asistentes a este webinar del mes de febrero. Un saludo muy especial al Consejo Profesional de Ingeniería Química, que siempre ha sido nuestro aliado en el desarrollo de estos espacios académicos. A su director, el ingeniero José Ricardo Buitrago. A todos los suscriptores de VirtualPro. Hoy nos acompaña la ingeniera Lina María Aguirre Montoya, como lo mencionó Natalia. Ella está en este momento desde la ciudad de Cali, Colombia. Ella es consultora de la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible y Ecología Industrial por sus siglas ADSEI. La ingeniera Lina María es ingeniera química de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de manufactura con énfasis ambiental de la Universidad de ICESI y estudios de posgrado en Design for Sustainability de la Universidad Abierta de Cataluña y Gaia Education, entre otros estudios diplomados. Ha trabajado como directora de manufactura y sostenibilidad para Cadbury Adams y como gerente de recursos alternativos para Argos. Actualmente es consultora en los temas de coeficiencia industrial y desarrollo sostenible de la asociación mencionada, la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible y Ecología Industrial. La conferencia de hoy titulada Ecología Industrial, en esta la ingeniera Lina nos presentará alternativas que desde la ecología industrial permiten mejorar la eficiencia de procesos, reducir materiales, energía, agua, huella y encontrar sinergias con los ecosistemas para el beneficio de la industria y de los sistemas circundantes. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la ingeniera Lina y te doy la palabra para que saludes al público e iniciemos este webinar. Buenas noches, ingeniera Lina. Muy buenas noches, hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, en este repaso que vamos a hacer por el tema de ecología industrial. Vamos a estar trabajando básicamente cinco puntos, el primero de ellos es la historia un poco de la ecología industrial, el segundo el contexto mundial del tema, tercero estaremos entrando ya en ecología industrial, entendiendo un poco de los conceptos base como la ecuación maestra, liderazgo para la sostenibilidad, vamos a hablar también de análisis de ciclo de vida y los componentes. Antes primarios de la ecología industrial, como son las materias primas, la energía, el agua y los residuos, vamos a revisar algunos casos exitosos y finalmente un poco de la estrategia para poder avanzar más en este tema. Vamos a iniciar entonces con la historia y vamos a recordar que desde 1313 aproximadamente se empezó a hablar del tema de silvicultura económica, ya allí se planteaban preguntas relevantes sobre los impactos del desarrollo que estábamos teniendo hasta ese momento. Al final de la presentación, que les va a ser enviada a todos ustedes, van a poder encontrar unos links que les va a permitir profundizar más en estos temas en los que sean de su interés. Luego en 1972 empieza la conferencia de Estocolmo y todas las otras que ustedes ven allí, que han tenido discusiones bastante importantes y que han generado, digamos, unos acuerdos, unos compromisos que han ayudado al desarrollo del tema general de sostenibilidad, definida por la Comisión Brundtland en el 83, con la definición que más conocemos todos, digamos, alrededor del tema de sostenibilidad, que es poder garantizar, satisfacer las necesidades actuales, permitiendo o generando también esa posibilidad para las generaciones futuras. En el 89 el convenio de Basilea y en ese mismo año empieza a trabajarse ese concepto que vamos a desarrollar hoy de ecología industrial. En el 92 la agenda de Río, luego viene el convenio de Rotterdam en el 2004. Y vemos una actividad bastante importante en los últimos años y para puntualizar, digamos, en el 2015 tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, la encíclica, también un pronunciamiento del Dalai Lama con una fuerza para el bien. Entonces vemos un movimiento bastante, bastante fuerte en el 2015 que nos genera, digamos, dos cosas para este año y para los siguientes. Por un lado, una serie de compromisos que tenemos que empezar a desarrollar y eso genera muchísimas oportunidades para los que están trabajando en este tema. Y por otro lado también empezar a medir y empezar a tener unos indicadores para ese cumplimiento de los acuerdos que se han establecido hasta hoy. A la par de este desarrollo histórico, ¿cierto?, nosotros hemos venido escuchando temas como ecología, como sostenibilidad, como economía circular, como biomimesis, por ejemplo, y todos estos otros textos que han venido asociándose. Y pretendemos, dentro del tema, dentro de Desarrollo Sostenible y Ecología Industrial, poder sacar de cada uno de ellos lo más relevante para poder entregar conceptos y herramientas como profesionales, como personas, obviamente también, y como organizaciones. El siguiente punto va a ser el contexto mundial, donde, como ya bien comentaba, durante este año, tuvimos el año pasado, perdón, el 2015, se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De estos 17 objetivos que podemos ver en la pantalla, hay varios que aplican directamente al tema de ecología industrial, como es el tema de agua, el tema de energía. Incluye también algunos puntos que tienen que ver con el tema de trabajo decente y crecimiento económico, como ya lo vamos a ver, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, siendo, digamos, 10 de los 17, parte de lo que nos ocupa el día de hoy. Esperamos que la ecología industrial brinde respuestas, ¿cierto?, a un porcentaje importante de estos objetivos. Igualmente, se desarrolló el Acuerdo de París, ¿cierto?, en el COP21, donde básicamente surgieron cuatro puntos relevantes dentro de ese acuerdo. El tema de mitigación, con un compromiso de mantener por debajo de dos grados centígrados el aumento de temperatura, teniendo como máximo límite 1.5, tratando de trabajar y encontrar el pico de ese aumento de temperatura lo más pronto posible para que la curva empiece a decrecer. Y hay una consideración importante allí que yo quiero que miremos, digamos, desde nuestros países. Digamos que lo que se asume allí es que los países en desarrollo tardan aún más, ¿cierto?, que el resto de los países para poder cumplir con estos objetivos. Aquí yo creo que ya tenemos un primer reto muy importante, porque siendo países que contribuimos, lo vamos a ver más adelante, en el tema de consumo, un poco menos, pues de alguna manera sí podríamos y sí tendríamos que agilizar y demostrar que, a pesar de ser países en vía de desarrollo, aplicando unas acciones rápidas a nivel industrial y a nivel personal, de pronto podríamos hacerlo más pronto de lo esperado. El segundo punto es transparencia e inventario global, donde cada cinco años se van a retar estas metas. Y aquí en el tema de reportes y de mediciones también hay una oportunidad muy interesante, cuando hablemos de análisis de ciclo de vida y de huella de carbono, vamos a ver cómo podemos soportarnos en estas herramientas para esa medición. Y obviamente se pide que tengamos un sistema de verificación robusto y transparente. El tercer punto en el Acuerdo de París son pérdidas y daños, entendiendo que es nuestra misión evitar, minimizar y atender las pérdidas y daños ocasionadas por este cambio climático. Y aquí también hay una oportunidad de nuestro involucramiento en el tema público, en el tema de comunidad, para tratar de apoyar, introducir herramientas de lo que vamos conociendo nosotros a nivel personal, a nivel industrial, poderlo extrapolar a nivel comunitario y poder apoyar esta gestión de sistemas de alerta y preparación para emergencias. Y finalmente, pues obviamente el tema de soporte, hoy particularmente miraba en Open Innovación Abierta, que es uno de los links que van a encontrar al final, que ya empiezan a verse una serie de apoyos de los diferentes gobiernos, de los países desarrollados, para generar proyectos que vayan en línea con esto que estamos observando ahora. Entonces se abre un portafolio de oportunidades para todos aquellos que estamos trabajando en el tema, de poder promocionar, de poder mostrar nuestros proyectos de reducción de emisiones. Entonces, el compromiso que aparece allí es un compromiso de 100 billones de dólares hasta el 2025, y bueno, para aquellos que les inquiete, el último link que van a encontrar en la hoja de información adicional, pues va a empezar a mostrar un poco de esa movilidad a partir de esos soportes, particularmente este era del gobierno alemán. Seguimos entonces con otro de los compromisos establecidos el año pasado. Bueno, lo tenemos desde hace mucho rato, digamos, pero hace parte del contexto mundial, que tiene que ver con los principios del pacto global, donde hay temas de derechos humanos, donde hay el tema de condiciones laborales, y finalmente, pues el tema que más nos ocupa hoy, que es el tema ambiental, donde se pide a las empresas apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales, promover mayor responsabilidad medioambiental, y alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente. Igualmente, la OCDE tiene unas directrices para las empresas multinacionales, de las cuales solo quiero rescatar algunas, como la contribución al progreso económico, social y medioambiental, para lograr un desarrollo sostenible, el fomento de la formación del capital humano, el desarrollo e implementación de prácticas autodisciplinarias y de sistemas de gestión, esa debida diligencia que se tiene que implementar basada en los riesgos, evitar que las acciones, que las actividades propias generen o contribuyan a generar impactos negativos, el esfuerzo por impedir o atenuar impactos negativos, y finalmente fomentar, en la medida en lo que sea posible, que los socios comerciales, incluidos proveedores y contratistas, apliquen los principios de conducta empresarial responsable conforme a esas directrices. Entonces, digamos que vamos a ver dentro de la presentación cómo estos puntos de esas directrices también están asociados al concepto que hoy estamos revisando. Y finalmente, dentro de ese contexto mundial, tenemos una herramienta que nos ayuda muchísimo, porque independientemente de que nuestras organizaciones hagan o no reporte de sostenibilidad con base en el GRI, esta versión GRI G4 nos ayuda bastante que tengamos unas listas de chequeo internas que nos permitan empezar a analizar ese desempeño económico, la presencia en el mercado, las consecuencias de esas económicas indirectas, prácticas de adquisición. En términos de medio ambiente van a ver que muchos de los puntos que están aquí, materiales, energía, agua, hacen parte de lo que vamos a revisar en el tema de ecología industrial. E igualmente, unos compromisos de prácticas laborales, de derechos humanos, de sociedad en general. Dentro de este mismo contexto mundial, la otra gran ventaja que tenemos con respecto al tema es que ya existen unas plataformas, aquí simplemente voy a citar algunas de ellas, en este caso Greenpeace. Todas ellas son de libre acceso, no tienen costo y nos permiten estar observando cuáles son, digamos, las tendencias, qué es lo que está sucediendo en el estado del arte de la sostenibilidad y la ecología industrial. Entonces, esta, simplemente por citar alguna de ellas, nos permite estar actualizándonos en las metodologías y las herramientas y frecuentemente también, como lo hace Virtual Pro, invita a personas para que hablen, digamos, tanto a nivel de gobierno como a nivel empresarial o de iniciativas privadas, de cómo ha venido evolucionando el tema de sostenibilidad y ecología industrial y qué beneficios se han venido presentando para las organizaciones con base en estas implementaciones. Entonces, parte de la invitación que les hago el día de hoy es conectarse con este tipo de redes que nos están presentando y que nos muestran, digamos, en Europa, en Estados Unidos, cuáles son los últimos desarrollos y que nos facilitan, digamos, como la sustentación de muchos proyectos al interior de nuestras organizaciones. Igualmente, está el Foro para la Sostenibilidad de Análisis de Ciclo de Vida, con las siglas que ven allí, donde básicamente se hace, a nivel mundial se comparte cuáles han sido las experiencias con análisis de ciclo de vida, que es una de las herramientas, digamos, por excelencia de medición del tema de sostenibilidad y ambiental. Ya yendo un poco a nivel Latinoamérica, tenemos la Red Iberoamericana de Ciclo de Vida, que también ha venido recopilando los casos ya de nuestra región. Ellos celebran un congreso cada dos años, el año pasado fue en Perú, el próximo año va a ser aquí en Colombia, en Medellín. Se conoce como el CILCA, para que también empecemos a mirar y compartir allí cuáles han sido las experiencias con el manejo del análisis de ciclo de vida como herramienta de medición y qué se ha derivado para las organizaciones de este tipo de análisis. Y finalmente, antes de empezar ya con el tema de conceptos, presentarles la asociación que, como comentó Julián, yo estoy dirigiendo, la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible y Ecología Industrial, que fue formada en el 2014 y de la que hacen parte personas de diferentes ciudades de Colombia y que tienen experiencia tanto en el Ministerio de Medio Ambiente, en Icontec, en optimización de procesos, tenemos personas que manejan, digamos, el tema de análisis de ciclo de vida y, en fin, digamos, tratando de recoger, cuando ustedes entren a la página van a poder ver los miembros fundadores y, digamos, la experiencia de cada uno. La idea es poner esa experiencia al servicio de ustedes para que podamos seguir recogiendo conceptos y herramientas para formular nuestros proyectos a nivel de organización y poder tener, digamos, como el apoyo, ¿cierto?, de toda la asociación si tenemos, pues, alguna duda. Entonces, pues, otra invitación que les hago es conocer la página, allí está el link, y ver cómo podemos contribuir con los diferentes aspectos, digamos, que estamos trabajando, el tema de eventos, el tema de formación. Ya tenemos algunos convenios con universidades como la Universidad Nacional, la Universidad Eafit, la Javeriana, en fin. Entonces, la idea es poder también acompañar esos procesos en las organizaciones. Vamos entrando, entonces, ahora en materia para conocer un poco más de qué se trata este tema de ecología industrial y quiero empezar por una parte que para mí, digamos, es como la fundamental cada vez que hablamos del tema de ecología industrial y esto lo van a encontrar en un libro que se llama Industrial Ecology, que está allí referenciado, pues, al final de la presentación y nos plantea esta ecuación que yo creo que debe ser la base de revisión que hacemos permanentemente para primero involucrarnos nosotros como individuos para luego poder involucrar nuestras organizaciones. Esta ecuación maestra plantea que el impacto ambiental tiene tres componentes. El primer componente es población y como ustedes ven en la gráfica inferior, es una curva exponencial y yo pienso que allí tenemos nosotros un primer gran aporte, sobre todo como país en vida de desarrollo, y es que si nosotros logramos aprender las mejores prácticas de los países nórdicos, tendríamos que saber que si controlamos el nivel de crecimiento poblacional, pues, vamos a poder facilitar para el planeta y facilitar en general un proceso mucho más tranquilo en términos de demanda de recursos. Entonces, las Naciones Unidas tienen un valor que es 1.2, ellos dicen que deberíamos tener 1.2 hijos, cosa que es difícil, se tendría uno o dos, y la invitación es que contribuyamos con eso y que también formemos a la gente que está alrededor nuestra para que esta ecuación y esta curva exponencial pueda suavizarse y facilitar los procesos de adaptación tecnológica. El segundo punto es riqueza, y es que generalmente consideramos que la riqueza es proporcional a la contaminación ambiental. Y aquí, digamos que lo que invitamos es a poder hacer un cambio de mentalidad para que la riqueza se pueda direccionar, para que esa abundancia se pueda direccionar hacia menor impacto. Eso significa que cada uno de nosotros invierte en tecnologías de menor impacto ambiental, ¿cierto? Y que esa riqueza, digamos, en vez de constituirse en una herramienta, por ejemplo, para comprar un carro o una nevera, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que esa invitación que hagamos es para observar si es el más eficiente, si es el que tiene menor impacto, ¿sí? Yo puedo comprar un carro eléctrico o puedo comprar una nevera con un sistema inverter, que finalmente lo que hace es redundar en beneficio de los consumos. Y finalmente el tema de tecnología, ¿cierto? Que definitivamente, y lo sabemos a nivel industrial, pues si tengo motores más eficientes, si tengo tecnologías LED, si tengo sistemas fotovoltaicos, pues la tecnología va a generar, obviamente, un impacto diferente a si escojo otro tipo de tecnologías. Entonces, digamos que aquí hay tres puntos que aplican tanto a las industrias como a nuestras propias decisiones y que vale la pena que empecemos nuestra revisión del tema por allí. Para coger solo un par de ejemplos, vamos a revisar el tema de consumo de electricidad por vivienda, donde ustedes van a ver alrededor de, a lo largo, digamos, de esta gráfica, ¿sí? Cómo, dependiendo del país, y obviamente también muy ligado al grado de desarrollo y al nivel de riqueza, se tienen unos consumos de kilovatios hora por año, ¿cierto? Cada vez mayores, donde nuestros países, digamos, los países iberoamericanos están alrededor de, entre 1.300 y llegando hasta España, 4.000. Allí tenemos también un reto, pero definitivamente existen países que tienen unos consumos mucho mayores y es allí donde nosotros tenemos que aprovechar esa experiencia de qué ha pasado allá para no replicar, ¿cierto? Y poder desarrollar tecnologías y rápidamente poder hacer el cambio para que esa riqueza y ese cambio tecnológico en nuestros países no conlleve, ¿cierto? A esos grandes consumos. Igual en los links que encuentran ustedes abajo en esta diapositiva, pueden ver en cualquiera de los dos, datos actualizados al 2014 y también pueden encontrar cada uno de los países a los que ustedes pertenecen, en donde se encuentran en este momento también para poder observar dónde estamos posicionados en estos consumos. Pasando a la diapositiva siguiente, vemos la producción mundial de energía primaria, donde definitivamente el tema de gas, de petróleo, ¿cierto? siguen siendo en mayor porcentaje los generadores de energía primaria en todos los países, esto es a nivel mundial y allí tenemos un reto importante también a nivel iberoamericano de cómo podemos empezar nosotros a migrar y a cambiar estos porcentajes y estas tendencias. Entendiendo en la siguiente gráfica, ¿cierto? Que dependiendo de las condiciones de país, ¿cierto? Países como Colombia tienen a nivel hidroeléctrico un gran potencial, algunos otros no tienen, ¿cierto? esa fortuna hídrica, pero definitivamente es como nosotros logramos en nuestras empresas, en nuestras ciudades, motivar el desarrollo de las tecnologías que generan un menor impacto, como son la hidroeléctrica, la eólica, la nuclear, el tema de biomasas térmica, solar, geotérmica y solar fotovoltaica, para ir reemplazando el tema de combustibles fósiles. Igualmente, con el tema de agua, sabemos que el 70% del agua se destina al tema de agricultura y allí es donde el tema de agroecología industrial se vuelve tan importante, porque también allí existen unos desarrollos tecnológicos supremamente importantes para poder optimizar el uso de agua, para poder optimizar el uso energético, para poder optimizar las materias primas. Al final vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes de esos avances y garantizar que podemos optimizar en lo posible ese uso del 70% que se diste en agricultura. Igualmente, el 20% lo absorbe la industria y finalmente el 10% consumo doméstico. Entonces, a todos los niveles tenemos allí unas oportunidades importantes. Yo quisiera aquí hacernos unas preguntas y quisiera que cada uno de los que nos está escuchando en este momento pudiera hacer la reflexión para entender por qué estamos interesados y por qué estamos abordando el tema de ecología industrial. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen su huella de carbono, la huella de carbono personal? Yo diría que este casi que debería ser el primer paso para uno sentir que realmente está capacitado y formado para poder trabajar el tema de ecología industrial. En la medida en que yo conozco mi impacto, le puedo ayudar a mis organizaciones a conocer su impacto, pero es muy difícil cuando yo trabajo afuera y no trabajo a nivel personal o a nivel individual. Entonces, allá hay un link. Yo esperaría que muchos de los que estamos en este momento aquí conectados, 158 personas, podamos decir, sí, yo tengo y conozco mi huella de carbono y estoy trabajando en ella. Pero es la primera invitación. Si no lo hacen, allí está el vínculo para que cada uno investigue cuál es su huella de carbono. Y más que saberla, el hecho de llenar este tipo de encuestas nos facilita entender por qué nosotros y cómo nosotros podemos planificar nuestro estilo de vida para ir cada vez generando menos impacto. En este caso les quiero compartir particularmente, en algún momento mi huella fueron 12 toneladas a año, luego pasaron a 8 toneladas a año, en este momento hoy en 5 toneladas a año. La meta en Colombia es 2, pero ahí vamos, vamos caminando, esto es un camino, esto es un proceso, igual en las organizaciones. Conocer la huella de carbono, conocer el análisis de ciclo de vida, pues nos va a facilitar poder ponernos una meta y conocer cuáles son las estrategias para poder reducir esa huella. Lo segundo es, cada vez que nosotros construimos algo, construimos una planta de producción, construimos nuestra casa, consideramos cuando estamos construyendo nuestra casa cuál es la huella de esa construcción. Un dato simplemente pues que quiero compartir que podría ser relevante es que una casa convencional para cuatro personas genera 80 toneladas de CO2 cuando se construye y una casa con técnicas de construcción sostenible puede generar 10 toneladas. O sea, estamos hablando de una relación bastante importante solo en la construcción. Y adicionalmente en su uso, si yo diseño esta casa con sistemas fotovoltaicos o hídricos, en fin, también podría tener un impacto muy positivo en el uso. Entonces, la invitación es que estas preguntas también no solo las hagamos en el marco industrial, sino que empecemos a hacernos estas preguntas también a nivel individual. Por ejemplo, quisiera saber cuántos de ustedes, 162 personas ahorita unidas al conference, conocen cuál es el consumo de energía en su casa, cuáles son los kilovatios hora a mes que se consumen. Generalmente conocemos cuánto pagamos, pero muy pocas personas en los auditorios que hemos tenido, generalmente no pasa del 5%, conoce cuánto es el consumo. Y ya todos sabemos dentro de nuestros marcos empresariales que lo que no se mide, lo que no se controla, pues difícilmente va a poder tener una meta de reducción, unas estrategias de reducción. ¿Cuál es el consumo de agua? ¿Qué preguntas nos hacemos antes de comprar lo que llevamos a nuestra casa? ¿Y cómo hacemos la disposición de residuos? Inicialmente, todo en el marco de nuestro nivel, digamos, individual. Una vez nosotros desarrollamos esa dinámica al interior de nuestras casas, van a surgir muchísimas ideas que nosotros podemos trasladar al ámbito laboral. Entonces, la pregunta aquí a hacer es, ¿quién quiere vivir en un mundo mejor y más armónico? Seguramente la respuesta es todos. ¿Cuántos estamos dispuestos a abandonar el modelo que tenemos de consumismo desenfrenado para alcanzarlo? Ahí es donde nuestra intención se tiene que unir con nuestra acción. Y es sí, sabemos que hoy necesitamos todos hacer la migración. Entonces vamos a ver qué herramientas, empezando por las herramientas humanas, nos facilitan poder llegar allá. Lo primero que quiero mencionar es la encíclica del Papa Francisco, que es laudato sí, que fue un apoyo tremendo para toda esta gestión que estamos haciendo, llevándonos a reflexionar quiénes somos y cómo nos consideramos con el planeta, haciéndonos ver que somos uno con el planeta, que estamos constituidos de los mismos elementos. Y que todo lo que nosotros hagamos al entorno, al final se nos devuelve y nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Y que la ecología integral se note de diversas ecologías. Ahora vamos a puntualizar en la ecología humana y la ecología industrial. Que obviamente tenemos que transformarnos, si queremos que el universo se transforme, que tenemos que revisar cuáles son nuestros intereses y trabajar en conjunto en la construcción de esa casa común que tenemos, que es el planeta. Resolviendo las causas, y aquí vienen todas las oportunidades de investigación para las universidades, para las empresas, para nuestros centros de investigación y desarrollo, y trabajando en las consecuencias, obviamente, de lo que ya se tiene hoy degradado en el planeta. Trabajando en la prevención de impactos en emprendimientos y proyectos, y por eso también vamos a hablar de proyectos sostenibles, y finalmente garantizando que la política y la economía estén al servicio de la vida, que esos nuevos modos de progreso y desarrollo consideren realmente esas tres esferas, financiera, ambiental y social. Que yo no apruebe un solo proyecto, ni a nivel personal, ni a nivel laboral, garantizando que esos tres aspectos son positivos, o al menos impacto cero, negativo, en el caso ambiental. Entonces esto hace que, como primer paso para trabajar el tema de ecología industrial, tengamos que formarnos nosotros como líderes para esa sostenibilidad, que podamos, a través de la investigación, a través de conocer qué está pasando alrededor, generar esa visión y saber integrar esa sostenibilidad, desde la estrategia de la organización hasta los indicadores. Que podamos prepararnos como líderes para hacer brillar la luz de otros, entendiendo que con estos cambios en los modelos, antes el líder era el que brillaba, y hoy el líder es el que ayuda, ¿cierto?, el que genera ese crecimiento en los demás. Observando y practicando la escucha co-creativa, que es también parte de las herramientas que trabajamos de apoyo a las organizaciones, generando balances en todos los aspectos de la organización y siendo valiente e innovador. Aquí hay una frase que quiero dejar para terminar con este tema, digamos, humano, y es, comienzo con la premisa de que la función del líder es producir más líderes, no más seguidores. Eso es parte de ese cambio de paradigma de liderazgo, de que es ser líder. Ahora sí, ¿de qué se trata entonces la ecología industrial? Tiene como objetivo proveer soluciones científicas a los problemas de sostenibilidad, reduciendo el consumo de materias primas, agua y energía a unos valores tales que la biosfera pueda reemplazarlos, y las emisiones de residuos se reduzcan a unos valores tales que también la biosfera pueda asimilarlos. Digamos que en la ecología industrial el gran logro es poder ver la industria como un ecosistema, es como otra célula, es como otra especie, ¿cierto?, dentro del planeta, que tiene unas interacciones con el medio ambiente como receptor y como fuente, y cómo vamos a hacer que ese organismo, que ese ecosistema que se mueve, sea un buen ecosistema en todo sentido y que no genere desbalance. Ese es el propósito principal de la ecología industrial. Y tiene una herramienta base, muy importante, que es el análisis de ciclo de vida, que básicamente también se conoce como el análisis de la cona a la tumba o balance ambiental, y que nos ayuda a evaluar los impactos ambientales de un producto o un servicio durante todas las etapas de su existencia, extracción, reducción, distribución, uso y desecho. Tenemos una normatividad que apoya y que nos ayuda a definir en qué marco se mueve el tema del análisis de ciclo de vida, en qué etapas, entonces tenemos, digamos, una serie de guías que nos facilitan poder entender y poder gerenciar. Si bien no queremos aprender a utilizar la herramienta, que es también hoy en día supremamente sencillo, existe, por ejemplo, en Coursera, en EDX, en MiriaX, que son plataformas virtuales gratis, cursos específicos para el análisis de ciclo de vida en plataformas, en software libre, que nos permite poder navegar allí, si lo queremos conocer en el detalle, pero al menos saber cómo podemos nosotros retar este tipo de reportes y de información. El análisis de ciclo de vida se puede hacer solo para la planta de producción, eso se llama de la puerta a la puerta, se puede hacer desde la toma de recursos hasta el final de la planta, eso se llama de la cuna a la puerta, se puede hacer para todo, el ciclo hasta el reciclaje, ¿cierto? De la cuna a la tumba, pero también se puede hacer hasta que se vuelve a convertir en un nuevo recurso, y ahí estamos hablando ya de economía circular. Si yo logro hacer que esos residuos se vuelvan insumo para otro proceso, estoy cerrando ciclo, ¿cierto? y estoy garantizando, pues obviamente un menor impacto. Algunas de las categorías rápidamente que se tienen de impacto ambiental, en el caso del análisis de ciclo de vida se tiene incluido el tema de huella de carbono, que lo ven ustedes allí como potencial de calentamiento global. Tenemos la cantidad consumida de recursos energéticos, la reducción de capa de ozono, eutrofización, acidificación, cantidad consumida de materias primas, ocupación de tierras, reducción de combustibles fósiles, radiación ionizante, reducción de metales, transformación de tierra natural, ocupación de tierra urbana, reducción de agua, formación de oxidantes fotoquímicos, ecotoxicidad, potencial de cáncer en humanos y otras enfermedades. Entonces, como ustedes ven aquí, es una herramienta que mira desde muchos aspectos, desde el aspecto humano, desde el aspecto ambiental, desde el aspecto social, y obviamente también esto va a redundar en poder observar desde lo financiero también cuáles son los riesgos para la organización. Por ejemplo, si pensamos en un impuesto de CO2, ¿cierto? Voy a poder tener medido y poder, digamos, sustentar algunos de mis proyectos en ese tipo de mediciones. Ahora, hago el análisis de ciclo de vida. Me queda un muñequito como el que ustedes ven allí, ¿cierto? Donde nosotros, este es un análisis de ciclo de vida para una empresa de chocolate. Y podemos identificar dónde están nuestros principales impactos, dónde tengo que empezar a trabajar, y ahora la pregunta es, sí, ya lo medí, ¿ahora qué hago? ¿cierto? Tengo que cambiar materias primas, uso otras fuentes de energía, cuál es el retorno de la inversión de esos cambios, recírculo agua, cambio, optimizo procesos, uso biomimética, cierro ciclo de residuos, cambio mis modelos de venta o distribución, implemento nuevas tecnologías, y como último recurso, después de hacer todos esos ajustes dentro de la organización, y no alcanzo a cumplir con mi meta, entonces, ¿compenso? ¿Sí? Entonces, para responder esas preguntas que están allí, es donde surgen las áreas de desarrollo de la ecología industrial. Entonces, básicamente, veíamos, hay cuatro líneas, la primera es gestión de materiales, y en esa gestión de materiales, yo tengo que garantizar, y aquí esperaría que esto que estoy compartiéndoles les pueda servir un poco, si ustedes están, digamos, en las etapas iniciales de utilizar estas herramientas en sus empresas, les sirva casi que como una lista de chequeo, ¿sí? Entender si ustedes en las empresas tienen un programa de uso racional de materiales, por ejemplo, revisando fórmulas, revisando eficiencias, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer yo al interior de la organización para bajar el consumo de materias primas y tener una meta? Porque también pasa dentro de las organizaciones que tenemos un programa, pero si no tenemos una meta, yo no tengo contra qué chequear cómo ha sido mi mejoramiento. Y también, como lo vamos a ver al final, hay algunos ejemplos de empresas que se han puesto metas, por ejemplo, a cinco años, y en dos o tres años las han logrado. O sea, la meta es supremamente importante para lograr que toda esa innovación y creatividad de los equipos de trabajo vaya despertando alrededor del tema. El segundo punto de gestión de materiales es diseño e implementación de productos y servicios y procesos sostenibles, sustitución con base en el análisis de vulnerabilidad, y aquí ya empezamos a mirar, por ejemplo, en la tabla que ustedes ven abajo. Cuando yo recibo materiales, ¿qué tanto dentro de mi organización nos estamos preguntando cuántos años más tengo de disponibilidad de esa sustancia, en el planeta? Porque digamos que al inicio de la etapa industrial, pues habían unos recursos que parecían infinitos, pero a lo largo del tiempo nos hemos ido dando cuenta que esos recursos tienen un límite y se están acabando, ¿cierto? El agua, el petróleo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para garantizar esa vulnerabilidad que tienen las organizaciones, cierto? Y que es una amenaza que no estén, digamos, en decrecimiento, ¿cómo voy a garantizar que sustituyo con algún otro recurso que sea renovable y que le genere esa estabilidad a la organización? Otros, por ejemplo, el nivel de peligrosidad. Entonces, antes trabajábamos con asbestos, luego ya fueron restringidos, ¿cierto? ¿Qué otras cosas están empezando a ser restringidas? ¿Y el mercurio? ¿Y otro tipo de materiales? Entonces, ¿cómo empiezo yo a preparar a mi organización para ir migrando de esos materiales que son complejos a materiales con menos peligrosidad o con menor impacto en la salud? O, digamos que en este caso, las vigilancias tecnológicas también nos ayudan mucho a entender qué está pasando en Europa. Yo insisto mucho en que allí tenemos 40 años de experiencia, estudios, patentes, escritos que nos ayudan mucho a visualizar y a anticipar en nuestros países, digamos, estos riesgos. Igualmente, en gestión de materiales, ya les comentaba, está el tema de economía circular y es diseñar desde el inicio los procesos y los productos para que pueda cerrarse ciclo, ¿sí? Y garantizar que tiene una durabilidad, que tiene unas características de reciclabilidad, algunas normas como no empaque o empaque mínimo o si no que sea consumible, si no retornable, si no rellenable, reusable o reciclable. Entonces, digamos que esto en términos generales y seguramente más adelante, si nos volvemos a encontrar, podemos hablar un poquito más en detalle de cada uno. Gestión de energía, garantizar que tenemos al interior de las organizaciones un programa de uso racional de energía con una meta, diseño e implementación de productos y servicios sostenibles, los cambios a tecnología LED, el uso de fuentes de energía. Si vemos hoy en día, existen ya muchísimas empresas en Estados Unidos, en el Asia, que han empezado a tener como meta 100% energía renovable y tenemos, digamos, posibilidades como, por ejemplo, digamos, en el caso de Estados Unidos, muchos han trabajado con Tesla, que han generado ahorita o que han fabricado sistemas compactos y de muy bajo precio comparado, digamos, con lo que teníamos anteriormente para poder tener estos sistemas y poderlos poner en marcha. tanto en las empresas como en las empresas generadoras de energía. Entonces, digamos que muchos se hacían como inalcanzables. Hoy en día están allí, ya están funcionando el aeropuerto, el puerto de aeropuerto de mayor tamaño en la India, hoy en día funcionando con 100% de energía fotovoltaica. Y obviamente sabemos que el aeropuerto tiene una demanda grande de energía. Entonces, digamos que ya existen casos que han tenido retornos a la inversión bastante interesantes, que han sido absolutamente viables desde lo financiero. Por eso la invitación que les hice a Green Business, por ejemplo, porque en día se comparte mucho de esa información. Construcción de bioclimáticas, aislamientos térmicos, uso de energías residuales, aprovechamiento de residuos, coprocesamiento, que es el uso de residuos en cuatro tipos de industrias, cemento, acero, papel y generación de energía, que por sus temperaturas de proceso y por sus condiciones de proceso pueden usar residuos de una manera segura y que puede también cerrar ciclo. Equipos eficientes, optimización de procesos y control y monitoreo, que también nos ayuda mucho a poder hacer eficiente. Por ejemplo, en este último caso hablo de los drones para la agroecología y es que yo puedo realizar mediante fotografías aéreas en un cultivo, por ejemplo, cuando necesito no aplicar o cuando necesito no generar algún proceso y monitoreo. Igualmente acompañada cada una de estas diapositivas, ustedes ven cuál ha sido la evolución de las compañías que reportan unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces cada vez más venimos creciendo y más empresas empiezan a unirse a tener que reportar cuáles han sido sus avances. En agua, algo muy similar a energía, programa de uso racional, diseño, aprovechamiento en ciclo cerrado, sistema de uso eficiente, recolección de aguas ambientales y lluvias, uso de aguas residuales, utilización de procesos y un punto adicional en agua y es la calidad del agua que sale de nuestras industrias. Entonces hay una serie de herramientas para cada uno de estos puntos y algunas experiencias que adicionalmente ustedes les podemos compartir. En el tema de gestión de residuos tenemos el programa de reducción de generación, igualmente todo lo que se haga desde el diseño de implementación pues nos va a impactar positivamente esa reducción, aprovechamiento en ciclo cerrado, economía circular, optimización de procesos y aquí viene un concepto muy interesante de la economía industrial que es la simbiosis industrial, que ya se ha dado en varios países, México por ejemplo ha tenido unos casos muy importantes, Colombia ya ha venido desarrollando unos casos importantes, Chile, Brasil, de simbiosis industriales, donde yo lo que hago es mirar qué tengo alrededor si estoy en una zona industrial, qué de los residuos de otros se puede volver para mí un insumo o qué de mis residuos se puede volver un insumo para los demás y cómo empiezo a utilizar el hecho de la cercanía geográfica para empezar a cerrar ciclos y no lo puedo cerrar dentro de mi empresa, cerrarlo con la empresa vecina, ¿cierto? Entonces la invitación de la simbiosis industrial es apoyarnos como industria y si ustedes ven también en el punto 17 de los objetivos de desarrollo sostenible, todo este tema de sinergias para poder crear sostenibilidad se vuelven importantes. Y finalmente ya les hablé un poco del comprocesamiento que es el uso de residuos pues en estas industrias que les mencioné, entonces si tenemos cerca una industria cementera, si tenemos cerca una industria de acero, si tenemos cerca algunas papeleras, generaciones de energía, de horas de energía, podemos pensar que nuestros residuos si tienen poder calórico y si no se pueden reciclar, pues podrían ir a abastecer este tipo de combustibles para empezar a desplazar los combustibles como el carbón. Todo suena muy maravilloso, pero ¿qué podemos ver de esto? Aquí vamos a citar algunas experiencias, yo siempre cito esta que es la primera, que es la experiencia de Calumborg en Dinamarca, donde lo que hicieron fue un sistema cerrado, ¿sí? Donde todas estas empresas que ustedes ven allí se retroalimentan unas y otras. Entonces, por ejemplo, la generación de la planta eléctrica tiene un calor residual que se utiliza en otra industria, en la industria fiscícola, las cenizas volátiles se van a la industria del cemento, otro residual que tienen de vapor se va a la industria de refinería, ¿cierto? Se genera también un yeso que va a la generación de panel yeso y así. Entonces la idea es que entre una industria y otra, a eso se trata la simbiosis, se van alimentando y vamos cerrando. Entonces la industria se convierte en lo que queremos y son ecosistemas que se hablan entre sí, que crean comunidad y que lo que hacen es cerrar signos. Tenemos otras experiencias exitosas en el mundo, esto simplemente para citar pues algunas de las que están a nivel de restaurantes, a nivel de ciudades, a nivel de cadenas de abastecimiento, a nivel de vehículos, todo lo que tiene que ver con el tema de producción cárnica y finalmente pues algunos ejemplos adicionales en Europa, Asia y América en los que ustedes conectando con estos vínculos que ven allí pues pueden profundizar y darse cuenta cuáles han sido los resultados. Solo para citar algunos, ya me quedan dos minutos para empezar la sesión de preguntas. Tenemos algunos ejemplos de cultivo orgánico de pescado, donde básicamente lo que se tenía era que antes se sembraban cosas diferentes en el mar, ¿cierto? Entonces tenía por un lado peces, por otro lado camarón, ¿sí? Diferentes especies y lo que hicieron ellos fue crear, recrear un ecosistema real donde hay diferentes especies, unas alimentan otras y finalmente lo que encontraron es que el incremento del rendimiento fue bastante grande, como ven ustedes en los resultados y la disminución de costos, entonces menos alimento porque entre ellos se alimentan, no dañan el fondo marino porque el fondo se respeta porque estamos recreando un ecosistema real y en ese caso particular pues tuvieron unas ganancias de 340 millones de dólares con un crecimiento mal de 40% y un margen de vida del 31. Otros ejemplos, en este era el que les citaba y les decía que la meta es supremamente importante, este particularmente lo conoció uno de nuestros clientes y es el de las embotelladoras, una embotelladora en San José de Costa Rica, donde se pusieron como meta a 4 años ser neutrales en agua y lo lograron en 3 años, entonces digamos que esos retos facilitan pues todo el proceso, digamos de poner el reto facilita que la gente empiece a crear ideas y que las cosas se den más pronto de lo que uno cree. Finalmente, algunos ejemplos en otros sectores, cemento, sistema de irrigación, en este caso el último caso es el de Papua Nueva Guinea, donde se tienen pues aceites, azúcar, carne y otro tipo de productos, perdón, y ellos redujeron el 50% de pesticidas con estos sistemas que les digo de control y monitoreo. Entonces tenemos que seguir avanzando, aquí ustedes van a ver algunas referencias de las patentes y cómo venimos usando esa tecnología y esa ciencia es generar nuevos productos, apalancarse en la sostenibilidad para diferenciar el producto en el mercado, seguir generando conciencia, optimizar los procesos en todas las partes interesadas para reducir los costos e incrementar la productividad, garantizar la sostenibilidad dentro de la estrategia y los indicadores. Y los dejo finalmente con una serie de links que les va a ayudar a encontrar más información de esta charla. Tenemos algunas otras charlas como Ríos y Largo para la Sostenibilidad, proyectos sostenibles, sistemas de gestión integrales, optimización para la sostenibilidad, análisis de ciclo de vida, análisis de materialidad, sostenibilidad desde la estrategia hasta los indicadores, agroecología industrial, normas y reporte de sostenibilidad y contabilidad del flujo de materiales, Material Flow Cost Accounting. ¿Listo? Con eso entonces termino mi presentación y esperaría que en estos últimos minutos podamos empezar a resolver algunas de sus inquietudes. Claro que sí, Lina, muchas gracias. Le voy a dar entonces la palabra a Juan Sebastián Tinjacá. Dentro de toda la presentación nos encontramos con diferentes paradigmas. Uno de los más importantes es el paradigma de la educación, como industrial, el paradigma dentro de la competencia de industrialización. ¿Qué propuestas daría usted para derrocar esos paradigmas industriales respecto a las soluciones verdes? Hay diferentes procesos ambientales que ayudan a la remediación ambiental, pero muchas industrias omiten o lo hacen de lado simplemente porque para ellos no puede ser rentable o no puede cumplir o suplir de pronto los costos o generan inconvenientes para la misma industria. ¿Qué iniciativas o qué se propondría para derrocar esos paradigmas a nivel de la industrialización? Muchas gracias por esa pregunta. A ver, ahí hay básicamente dos o tres abordajes. Empecemos por el primero. Por eso decía que una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en las organizaciones es el liderazgo para la sostenibilidad, ¿cierto? Hay que desarrollar unas habilidades en las personas que tenemos, digamos, equipos de trabajo y que tenemos una responsabilidad dentro de la industria para que esto se vuelva, desde cada punto de la organización, un mensaje permanente, una necesidad permanente en las organizaciones. Pero yéndonos de lado con eso, ¿qué estrategia hemos usado nosotros hasta ahora en los roles que hemos desempeñado dentro y fuera de las organizaciones en consultoría? Y es, nosotros tenemos que volvernos supremamente hábiles y por eso, digamos, que siempre los invito al tema de utilizar los otros ejemplos y los casos de éxito que hay a nivel mundial para poder demostrar que hay una rentabilidad como primera base. Acuérdense que los ejes de sostenibilidad son tres y yo toda propuesta que tengo que hacer dentro de una organización tiene que ser financieramente viable, ¿cierto? Pues resulta que antes no teníamos esas herramientas. Hoy en día tú investigas y encuentras que tienes números para accidentalidad, o sea, ¿qué significa para una organización un accidente? Dependiendo de los tipos de accidente que pueda tener la empresa, eso hoy en día está disponible. O, ¿qué tipo de prevención puedo tener? Por ejemplo, como les contaba en el caso de CO2, ¿cierto? ¿Qué normas están desarrollando al respecto y cómo puedo yo sustentar? Ese es, digamos, por un lado el enfoque y es nuestra maestría en construir casos de negocio que no solo, digamos, muestran el tema ambiental, sino que desde lo financiero lo que hemos visto es que cada vez más hay argumentos para poder soportar esos casos. Pero la segunda herramienta que tenemos allí son los mapas de ruta y es que nunca se presenta un proyecto aislado. La recomendación que nosotros hacemos siempre es que se presente un mapa a cinco o diez años en la organización, donde si la organización es grande y tiene unos recursos suficientes entregados a proyectos, yo puedo arrancar con un proyecto, digamos, de buena dimensión financiera, pero que me genere unos ingresos durante todo el tiempo en que yo esté haciendo mis inversiones. Pero si mi empresa es chiquita, yo puedo arrancar por proyectos muy sencillos que empiezan a generar un flujo de caja y a apalancar el desarrollo de siguientes proyectos. Les doy un ejemplo. Si yo hago ese que les dije a ustedes, programa de uso racional de materiales, programa de uso racional de agua y programa de uso racional de energía, yo puedo empezar por cosas tan sencillas como concientizar a la gente. Una campaña de esas no me cuesta más de cinco millones de pesos y yo trabajo con la gente para generar conciencia de apague la luz, desconecte los equipos. Acuérdense que no es solo apagar, sino desconectar y desenergizar. Entonces, cuando empiezo a hacer ese tipo de cosas en planta y empiezo a entender que hay cosas que no tienen que quedar sorprendidas toda la noche, en fin, lo que nosotros hemos visto es que entre el 5 y el 10% de las facturas de energía y de agua solo con la campaña de concientización y con empezar unas listas de chequeo de verificación empiezan a tener ya un impacto. Entonces, digamos que esa es la manera de entrar a las organizaciones generando unos proyectos que conquistan, que generan compromiso, que generan, digamos, ese ambiente de sostenibilidad de la organización y que no cuestan mucho, pero que también empiezo a tener unos resultados y que apenas los empiezo a capitalizar, eso se constituye, la mitad de eso lo dejo para ahorros y la otra mitad se constituye en la base de inversión para el siguiente proyecto. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos desde la asociación es no trabaje proyectos individuales, trabaje programas completos. Si yo monto un plan de ecología industrial, pues voy a empezar a sumar proyectos que me van a generar esa rentabilidad y ver, y también, digamos, la última herramienta es cómo siempre yo proyecto eso en el PIG, en el estado de pérdidas y ganancias de la organización. ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Cierto? Obviamente también hay unos temas regulatorios y hay otros compromisos que también nos obligan a hacerlo, pero digamos que esa sería más o menos como la estrategia que se plantea desde la asociación. Ok, vamos con la pregunta que genera Ángela Parra. Nos pregunta, ¿hay experiencias de ecología industrial en Colombia? ¿Qué tan viable sería en ciudades pequeñas? Perfecto. En Colombia se viene trabajando más o menos desde el 2007 el tema de ecología industrial. Existen experiencias, existen parques industriales que se trabajaron con el concepto de simbiosis industrial en Bogotá, en Medellín, en Pereira, hay varias referencias pues de este tema de parques industriales con aplicación de simbiosis industrial, pero también ya hemos venido trabajando en las industrias la implementación de estos programas que les cuento, digamos, muy focalizados desde la ecología industrial en reducción de materias primas, energía, agua y residuos. Igualmente en residuos también hay un camino interesante y con muchísimo gusto para la persona que preguntó a través de la asociación podemos, digamos, entregarle un poco más de información, sin embargo, en los links también lo van a encontrar. hay muchos casos en el tema de residuos como les contaba por ejemplo el coprocesamiento que hace parte de la ecología industrial hoy es una realidad empresas como Argos trabajan el tema de Cascadilla trabajan el tema de llantas, bueno, vienen creciendo CEMEX también ha trabajado el tema, Holcim desde el tema de residuos peligrosos pero son temas que todavía necesitan y por allí pasé muy rápido en la presentación un tema de incentivos tributarios de desarrollo digamos a nivel legal pero que somos nosotros desde la industria que tenemos que digamos empezar a movilizar el tema pero sí existen ya casos de ecología industrial en Colombia mucho más en México en Brasil también de hecho existe el cargo de ecólogo industrial en algunas empresas todavía pues tenemos un camino largo por recorrer pero sí existen ya algunos referentes la idea es seguir pues motivando y seguir creciendo en el tema pero digamos que en las empresas en las que hemos intervenido ya hemos tenido también bastantes aplicaciones y hay mucho análisis de ciclo de vida hay empresas ya muy fuertes en el tema de análisis de ciclo de vida que también ha ayudado digamos a este desarrollo ok otra pregunta que nos hace un asistente es si esto es así de útil y revolucionario ¿por qué los gobiernos no apoyan rápidamente la aplicación de esta actividad para cambiar la situación actual? ¿podría suceder que cuando se empiece a incentivar el cambio ya sea demasiado tarde? a ver allí hay una discusión muy interesante muchas gracias por esa pregunta porque así como lo hacemos nosotros a nivel local también se ha hecho a nivel mundial mucha gente dice todas estas reuniones del COP21 ¿cierto? ¿qué resultados al final dejan? yo creo que como todo como el átomo como la persona como las industrias todo tiene positivo y negativo entonces hay muchas cosas que se quedan en el papel pero también hay muchas cosas que se hacen realidad ¿cierto? entonces a nivel eso aplica digamos desde nivel contexto mundial al contexto ya local y en nuestros países digamos a pesar de que se viene discutiendo ¿cierto? como lo vimos en la historia desde hace mucho rato apenas ahora se está viendo y es porque básicamente se hace evidente yo creo que eso preocupa muchísimo y hay una discusión hay gente en todos los lados de esta línea ¿cierto? hay gente diciendo esto ya se acabó no hay nada que hacer pero definitivamente desde nuestra posición como asociación es siempre va a existir la posibilidad si nosotros tomamos acciones rápidas y lo primero y la recomendación más importante es que no solo lo veamos afuera o sea esto no es un tema solo del COP21 ni es un tema del gobierno ni es un tema de la administración local esto es un tema de todos entonces digamos que la invitación que hacemos es empecemos por nosotros empecemos porque los 162 asistentes hoy después de esto conozcan su huella ecológica que tomen decisiones de que electrodomésticos compran por sus consumos y que traslademos esto a las organizaciones para que el movimiento sea supremamente rápido si nosotros logramos eso digamos que aceleramos el movimiento pero digamos que los gobiernos ustedes saben tienen 50 mil frentes de trabajo y bueno la medida en que se va exigiendo se va haciendo pero yo creo que que tan tarde o no depende de la acción que cada uno de nosotros tome a nivel individual y a nivel empresarial y hay que seguir ¿cierto? multiplicando y tratando de que esto sea más rápido de lo que viene ocurriendo Ok, nos pregunta Yamile Benavides que a qué se refiere el término ser neutral en agua Ok, en el caso específico de esta embotelladora era garantizar que así como se estaba consumiendo agua se estaba entregando al sistema y en este caso ellos tienen pues una serie de programas ustedes cuando le den click a ese link van a poder ver en detalle el caso ellos por ejemplo trabajan temas de protección de cuencas entonces yo tomo un agua pero garantizo el cuidado o el crecimiento del potencial hídrico de un subsistema entonces ahí por ese lado digamos tenemos una cosa otros ejemplos que nosotros hemos vivido es que por ejemplo tenemos unas aguas de ingreso con una calidad y podemos tener unas aguas que salen de mejor calidad de las que ingresaron ¿cierto? obviamente sabemos que los sistemas de osmosis por ejemplo son sistemas costosos pero que pueden generar a nivel de impuestos y a nivel de reducción de tasas un efecto importante dentro de las organizaciones entonces el ser neutral básicamente es garantizar que lo que consumo también lo estoy devolviendo de nuevo al sistema pero también está referente a la calidad del agua que entra calidad del agua que sale ok terminaremos con las dos últimas preguntas una es ¿cómo es el proceso de desarrollo e implementación de un proceso ecoindustrial para aquellas empresas o industrias que tienen un mayor impacto en el ambiente? ok perfecto digamos que para los casos que nosotros conocemos eso nace pues obviamente de una intención desde la dirección de integrar esos conceptos y básicamente lo que se hace cuando se inicia ese proceso es hacer un diagnóstico un diagnóstico de dónde está la organización y cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial para eso la herramienta se llama vigilancia tecnológica que nos ayuda a identificar qué prácticas qué tecnologías qué procesos están usando en otra industria similar a esta y una vez identificado el gap nosotros poder determinar cuáles son los proyectos cuál es la viabilidad financiera de esos proyectos y cuáles son los efectos esperados digamos dentro de las metas de reducción y digamos a través de ese mapa de ruta se desarrolla y se empiezan a medir con unos indicadores para poder sustentar digamos el resultado entonces esa es como la ruta es un compromiso gerencial que luego se multiplica toda la organización que se basa en un diagnóstico inicial que tiene unas herramientas básicas de huella de carbono análisis de ciclo de vida y unos mapas que se diseñan y unos programas específicos que nos van generando ese bridge ese puente cierto de reducción asociado al tema de inversiones como les decía y que al final garantiza que yo estoy llegando a unas mejores condiciones a un mejor estándar como lo vimos en los ejemplos que tuvimos allí de casos exitosos ok la última pregunta sería nos consultan por experiencias de ecología industrial en municipalidades con gestión de energía agua y o materiales ok bueno particularmente en Colombia el último ejemplo que trabajamos dentro de la asociación está trabajando Christian Hasenstab es el tema de residuos específicamente en Chigorodó pero digamos que ese como un último referente que tengo fresco digamos en este momento en mi cabeza pero hemos venido trabajando en diferentes digamos diferentes frentes residuos acuérdense que es uno de los ejes de ecología industrial uno de los cuatro cierto tópicos y creo que es donde más experiencias han existido en Antioquia podríamos luego con muchísimo gusto para la persona que está haciendo la pregunta de nuevo a través de la información que manejamos en la asociación entregarle más referentes es en el tema de residuos existe mucho que está vinculado con el tema de ecología industrial también el tema de políticas públicas de prevención mitigación y adaptación a cambio climático dentro de las cuales se han introducido trabajos específicos para el tema de consumo de agua y energía a nivel de comunidades y muchos ejercicios en el tema de ciudades sostenibles también asociados a ese tema y específicamente para todas las industrias se han tenido todo el tema de reducción de gases de efecto invernadero que lo podemos también ver en sus reportes de sostenibilidad y las metas y tasas vemos que en Colombia particularmente hay un involucramiento saben que muchas de las empresas están en el Dow Jones Sustainability Index y ellas pues reportan públicamente qué han hecho dónde están y qué han disminuido entonces ahí tendríamos muchos casos específicos para el tema de ecología industrial en esos cuatro frentes ok bueno ya terminando pues el webinar queremos darle muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos a la ingeniera Lina por compartirnos su experiencia y conocimiento adicionalmente sabemos que dentro de este público asistente pueden haber muchos otros profesionales pues cuyas áreas de experticia pueden ser bien interesantes y la invitación es que si alguno de ustedes está interesado en ser alguno de nuestros próximos conferencistas nos podrían enviar un correo a info arroba revista virtualpro.com le doy la palabra entonces a Lina y a Julián para que se despidan de nuestros asistentes gracias Natalia quiero hacer una pequeña intervención una de las preguntas que creo que es la última que hicieron de las experiencias en localidades o en munición aquí en Colombia o en alguna de las regiones pues está el caso emblemático del centro de las gaviotas que para los que no conocen este proyecto es un proyecto ubicado en la Orinoquía colombiana concretamente en el departamento del Bichada este es un proyecto autosostenible que genera toda la energía que ellos demandan tienen un cultivo de pino de cerca de 8000 hectáreas que generó todo un bosque biodiverso en la zona del bosque generan un capital biológico donde extraen la resina de pino y de esa resina de pino en una biofactoría que queda en medio de la sabana y en medio pues del bosque plantado producen colofonia trementina y otros subproductos y de estos productos también ahora están desarrollando un biocombustible que es multipropósito es combustible que sirve para motor diésel y motor gasolina lo interesante de este y de pronto los ingenieros químicos que están escuchando la charla que uno conoce el proceso del biodiesel por transesterificación este biodiesel que no solo es biodiesel sino también una biogasolina lo producen por procesos físicos entonces es un proyecto muy interesante que además es premio mundial del medio ambiente y que se comenzó en Colombia desde el año 69 tal vez todo este tema de ecología industrial es muy reciente en digamos en su estudio y en su profundización pero hay proyectos inéditos como este orgullosamente pues en Colombia pero que también es poco difundido entonces también los invito a que consulten sobre este proyecto y también sobre otros proyectos que se presentan en un libro llamado The Blue Economy La Economía Azul escrito por Gunther Pauli que presenta cerca de 100 proyectos que han logrado precisamente esta sustentabilidad bueno y agradezco a la ingeniera Lina por esta importante exposición sobre ecología industrial a la asociación que ya dirige la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible muchas gracias esperamos que como lo mencionó Natalia que haya generado en los asistentes muchas inquietudes para desarrollar en sus organizaciones Natalia de nuevo muchas gracias por el desarrollo de este webinar agradecemos al director industrial de Virtual Pro e invitamos si hay empresas entre los asistentes que se registren gratuitamente en www.revistavirtualpro.com también al consejo profesional de ingeniería química nuestro aliado en el desarrollo de este webinar a todos los suscriptores de Virtual Pro muchas gracias por la participación vamos a seguir trabajando en continuar generando estos espacios académicos el día de hoy enviamos una encuesta en la cual preguntamos esas necesidades de capacitación espero pues los asistentes las puedan contestar para que los webinars y próximos cursos que desarrollemos vayan encaminados a responder esas expectativas que ustedes tienen en este mes tendremos otro webinar relacionado con gestión estratégica y los invitaremos pronto también los invitamos a consultar las ediciones de la revista Virtual Pro relacionadas con este tema con ecología industrial entonces te doy la palabra Lina muchas gracias por esta importante exposición y bueno feliz noche a todos los asistentes muchas gracias por la invitación muchas gracias también por la asistencia yo quiero recordarles este es un abre bocas digamos que allí yo espero que en esa hojita de de links ustedes puedan seguir investigando y profundizando porque como dice Julián hay muchísimos casos por ejemplo en el tema de agroecología en Colombia hay el tema de café orgánico hay el tema de plátano orgánico hay piña orgánica hay mora orgánica hay una cantidad de gente moviéndose y haciendo cosas supremamente interesantes que obviamente no podía citar más aquí pero que con muchísimo gusto para las personas que tengan un interés específico pues parte de la misión de la asociación es poder entregarles a ustedes y compartirles esos casos que ya están siendo exitosos pues en Colombia ojalá despierte muchas inquietudes y ojalá tanto a nivel personal como a nivel industrial surjan muchas cosas de aquí gracias a todos y estamos a su absoluta disposición para cualquier duda que surja después del seminario mil gracias Lina buena noche para todos hasta pronto gracias Lina